¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy amiga te traigo una video reacción a Aimee P3 porque venimos de reaccionar a Salgo con hombres casados. Y ahí en ese video ella mencionó que tiene una Aimee Opina u otras confesiones P3, algo así. Que dice, fui infiel, entendí por un segundo a los hombres. Ay amiga, pues ¿qué te diré? Pues nada amiga, comenzamos directamente con la video reacción porque ya sabemos a lo que venimos amiga. A ver a la señora desvariar y hablar pura cagada amiga. Comenzamos. ¡Vámonos! Está tronando, está lloviendo, eh. Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Aimee, yo y las Aimee Lovers cuando... Aimee Lovers, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Aimee P3. Yo soy Mari. El día de hoy traemos... No sé, yo creo que es una Aimee Opina. Ay, es que no sé si es Aimee Opina o Confesiones. No, creo que es Confesiones, sí. Pues, eso es lo de menos amiga, es lo menos importante. No importa si es Aimee Opina o Confesiones, es la misma cagada. Es la misma amiga, pero, pues bueno. Bueno, en un video anterior de Confesiones, P3, les había mencionado que por primera vez pude entender a los hombres. O lo que dicen los hombres, ¿no? Cuando en algún momento de la relación... Aimee P3 versus Aimee P3. Yo soy un hombre más, entre hombres me siento mejor. Ay, yo me llevo con puros amigos, no tengo amigas, soy un hombre más. Dos segundos después. ¿Entendí a los hombres por primera vez? O sea... ¿Tienes de pareja? Pues, se llega a fracturar. Y algunos hombres, pues, cometen el acto de la infidelidad, ¿no? No estoy justificando la infidelidad, aclaro. No voy a justificar el hecho de que pase. Tampoco estoy justificando a los hombres. Pero por un momento dije... Sí, es cierto, hermano. Me pasó. Contexto. Muchísimas veces cuando te ponen el cuerno, te son infiel, lo primero que te llegan a decir es que... ¿Qué hiciste? Claro. Es que ya no te arreglas. Es que lo desatendiste. Es que esto es que lo otro. Y te echan la culpa a ti o a la otra persona, ¿no? Que por algo que tú hiciste, esa persona te fue infiel. Y obviamente dices, no, o sí. Muchísimas veces, pues, sí te la... O sea, la señora viene aquí a hacernos un video hablando de su experiencia con el ser infiel. Y también menciona su experiencia cuando le fueron infiel. Pero ni ella está segura porque es como que se lo pregunta a sí misma. Entonces, ¿para qué viene y nos da este contenido si ni ella sabe? No, me pasó en mi caso de que sí, pues yo desatendí mi matrimonio, ya no le tomaba tanto interés, igual tanto interés a la hora de la intimidad y cosas así, ¿no? Porque estoy loca y es que... O sea, debe ver... Ay, insiste con lo loca y esquizofrénica. Ay, qué única y diferente la Harley Quinn mexicana. ¿Qué te diré, amiga? Entonces, ella sí se creyó que ella tuvo la culpa de que el dado le fuera infiel por haberlo desatendido. Pero es que también la señora se ha de haber echado como un refri en la cama todas las noches durante los cinco años que estuvieron casados. Y pues no. Suprénica. Y dices, bueno, la otra persona, pues, busca otros intereses y empieza a platicar con otras personas. Y esas personas, si le dan lo que él quiere, pues, obviamente, por ende, se va con la otra persona. Esa es a mi perspectiva, a mi opinión, a mi experiencia, ¿ok? Eh, como en otro video, dije, bueno, es que no todas somos iguales, ya sé. Pausa. Me salió un correo, amiga, que alguien ingresó a mi cuenta de Google. Espérenme. Amiga, alguien quiso ingresar a mi cuenta de Google. Me intentaron hackear. Ay, lo pudieron. Para la persona que intentó hackearme mientras grabo. O sea, entonces, sí, definitivamente ella sí cree que desatendió al dado y por eso le fue infiel. Y ahora viene y nos hace un video diciendo que fulanita desatendió a su marido y por eso le fue infiel. Ah, no, al revés. Alguien la desatendió a ella y por eso le fue infiel a ese del que está hablando. Por eso está diciendo que entendió a los hombres, le fue infiel. O sea, ella tiene bien definida la idea de que el ser infiel es porque el otro lo causó. O sea, eso viene a decirnos que alguien la desatendió y por eso le fue infiel. Fíjate. Qué mundo Petra es tan bizarro. O sea, sí. Yo pensé que al último se iba a desconvencer o ya iba a decir, no, mentira. Pues en realidad ya ahora, hoy día pienso que no. Pero sí piensa que fue su culpa. Sí piensa que desatendió a su marido y por eso le fue infiel y lo está como que justificando. Ay, pobrecita. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la terapia? Que se me regresan las cosas o pasa ya en otra situación de pareja. Y lo utiliza para justificarse. O el lado contrario de que ahora a mí me pasó. Yo teniendo una pareja, la cual, pues yo le pedía ciertas cosas, ¿no? Que fueras, ya sabes, lo que tú quieras. No, no es que tratara de cambiar a la persona porque muchas veces me decía, es que tú quieres que cambie. Y es que tú quieres lo que, lo que quieres hacerme, lo que tú quieres que yo sea para ti. Y yo le decía, no. Pero si yo estoy haciendo cosas por ti, cosas que no me gustan, cosas que van... O sea, la señora apenas está en eso. Para ella, el tener pareja es querer cambiarle, querer mejorarlo para que esté a gusto conmigo, aunque ella no se sienta a gusto haciéndolo. Porque como yo sí hago cosas que no me hacen sentir cómoda, pero lo hago por él, entonces sigue mal la señora. Sigue mal. ¿Dónde está la terapia? No ha aprendido nada. Y viene a justificarse diciendo, o sea, a huevo, utilizándolo como a su beneficio, a su conveniencia. Pues alguien me desatendió y pues por eso me fui con alguien más. Amiga, ¿y la terapia? ¿Qué pasa si yo estoy en una relación, si tengo pareja, y él no me da lo que yo necesito o lo que a mí me gusta? O sea, me voy. Ah, sí, esa es la respuesta, fácil. Me voy, lo dejo, te lo termino y ya. Y ahora sí voy y busco a alguien. Bien. Incluso. Oye, me está pidiendo que haga cosas con las cuales yo no me siento cómodo haciéndolas, pero para estar bien con él. Bueno, lo hago, me sacrifico y lo hago porque lo amo. No, también es así. La respuesta es, me está pidiendo cosas que a mí no me gustan hacer, pero bueno, me la está pidiendo para que él se sienta a gusto en nuestra relación. ¡Me voy! ¡Me voy, amiga! ¡Me voy! ¡Me voy también! En eso también la respuesta es, vete. Porque no tienes por qué hacer nada que te sienta, que te haga sentir incómodo por el otro. ¡Vete! No funcionan, no sirven. Fíjate la señora. Venir a hacernos este tipo de contenido tan serio, tan interesante para debatir. Y mira, como ya le pasó de que, ay, me desatendieron y pues le fui infiel. Sigue pasando por lo mismo. Pues ahora sí lo usa a su beneficio, a su conveniencia. Y no se acuerda de los años que estuvo llorando por el dado cuando le era infiel. Ahora está del otro lado. Dice, fíjate. ¿Dónde está la terapia que dice la mujer? Que, 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 ay, Dios. Contra la mía, las estoy haciendo porque tú no eres, aunque sea un poquito de lo que yo pido. Y son cosas que la neta no pedía, pues, tanto. Simplemente pedía amor, cariño y comprensión. Tal vez me lo daba, pero no en el grado a que yo lo pedía, ¿no? Eh, ¿y qué pasa? Que uno, no es que uno lo busque, señores. Porque uno, se los juro, lo prometo que yo no lo buscaba. Pero simplemente apareció y simplemente... O sea, AIMP3 versus AIMP3 de nuevo. Primero nos dice que sale con hombres casados, pero que no está mal andar con casados. El que tiene el compromiso es uno. Uno es el que falla, no el que se mete con casados. Pero ahora viene a decirnos que tiene una relación, pero, pues, me descuido y le voy a hacer infiel. Pero en el de hombres casados decía, no sean así, hombres casados. Y ahora sí está diciendo, estar en relación, pero si te descuido. Entonces, ¿para dónde te vas a hacer? ¿Para dónde te vas a hacer? Primero dices que el que tiene la relación es el del compromiso. Que debe de respetar su relación. Pero, pero, ojo. Si lo descuidas, está bien que sí tengan amante. Está bien que sí anden buscando aunque se han casado. Fíjate. Ay, no, ¿por qué? Tengo otra persona que me daba lo que la otra persona no. ¿Y por qué no lo dejaste? En ese tiempo. O sea, yo empiezo a platicar. Por enferma. Por seguir con alguien ahí. Algo seguro. El no estar sola. Sigue donde mismo la señora. Apenas va en ese proceso en el descubrir. Es más, ni siquiera ha descubierto nada. Sigue pensando lo mismo que cuando la dejó el dado. Ella tuvo la culpa. Yo lo descuidé. Me desarreglé. Me desatendí. Por eso me dejó. Fíjate. Y ahora como sí se me dio arreglas. Y se me dio así todo. Pues está diciendo que la descuidó. Fíjate. Y en X de Face. Así de que me mandó un mensaje X. Y yo así de. ¿Y esto para qué o qué? ¿No? ¿Y tú quién eres, hermano? Y empezando a platicar y así. Pues teníamos cosas afines. Cosas que nos gustaban. Le dije quién era yo. Le dije obviamente que yo tenía una relación en ese entonces. Y yo. Espérame un momento. Este vato me está diciendo cosas que a mí me gustan. No hablaba así. Ay, me habla como. Intenta hablar como chava. Como chavarruca. Como. Este vato está diciendo cosas que. Fíjate. Está en la adolescencia. Todavía la señora en la juventud. Se toma el tiempo y el interés. De estar preguntando por mí. Sin siquiera saber. Si somos algo. ¿Cuándo iré a entrar a la adultez, Aimee? A los cincuenta. Y a mí uno cae. Sí, porque uno cae. La verdad no. No lo estoy justificando. Sí, te estás justificando. También. Pero, pues. Te agarran en tus cinco minutos, hermana. Y dices, va. Y te cita. Te ves. Se ven. Platican. Conversan. Con beben. Se besan. Y tú dices, oh, por Dios. Y, pues, platicando con la otra persona. Con la que es tu pareja. Diciendo, pues, este. Necesito algo más, ¿no? Necesito que tú me des más de lo que yo pido. No me lo estás dando. Siento que me lo merezco. ¿Y por qué no lo dejas? No. Hoy siento que me lo merezco. Pues, no tanto. Porque si tú sintieras que lo mereces. Lo dejas y buscas a alguien que sí te dé lo que mereces. Pero le estás dando cosas, entonces, que no se merece. Porque tú misma dijiste que no te sientes cómoda haciéndolas. Y de todos modos lo haces por él. Por la relación. Entonces, es peor todavía de lo que tú lo tienes en la mente. ¿Por qué no te fuiste? Y la otra persona me dice, no, pues, esto es lo que hay. Y si quieres. Y si no, ni modo. O sea, no ves. ¿Y por qué seguir ahí? Es el esfuerzo de decir, ah, bueno. A ver, esta vieja quiere nomás esto. Pues, vamos a dárselo nomás para que se quede callado, ¿no? ¿Tampoco? Uy, nomás. O sea, que si se lo diera por ahí, para que no esté chingando. Lo voy a hacer para que ya no me esté chingando. Y ella se sentiría feliz con eso. Que lo haría nada más. O sea, que lo haga nada más por compromiso. Ah, al menos diría. Bueno, lo está haciendo por compromiso. Pero al menos lo hizo por mí. Ay, me ama. Hizo algo por mí. O sea, está peor de lo que pensé a MP3. ¿Cómo le afectó el dado, la verdad? No ha servido de nada. Tanta terapia que dice. Ni el reto P3. Ni tanta... Ni tanto foco. Porque supongo que también el foco, después de haberse divorciado, se le dio mucho foco. Supongo que el foco también te da como que colmillo, ¿no? No empiezas a aprender un poco más de la vida, experiencias. No, la señora le ha pasado de noche. Así como se la pasa poniendo cosas en sus redes sociales de que cómo estuvo la peda. Y ay, aquí en la peda me siento yo a gusto. O sea... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, no, no. Ay, no. Y entonces tomas la decisión. Es que como eso hacía con dado, lo voy a hacer por compromiso para que la IMES se calle. Ay, qué lindo. O sea, aceptaría eso. Ella sería feliz, de lo jodida que está, sería feliz con migajas. Fíjate. ...de terminar, pero... ...cuando ya tuviste algo más. Es como el refrán que dice por ahí, o que vi en TikTok, de que... Por supuesto que tenía alguien más cuando terminé contigo. ¿Acaso tú vas a comprar zapatos descalzos? O algo así dice. ¿Quién usa frases de TikTok? Mayor a 20 años. Mira, o que no sea una señora de 70 años que se cree todo lo que ve en TikTok. Usa referencias de TikTok, la señora chavarruquísima, güey. Y ahí es cuando entendí, es que sí es cierto. Cuando un hombre ya no tiene lo que busca, o en esa relación de pareja ya no está a gusto, pues busca por otro lado, ¿no? No siempre digo que... Fíjense bien lo que dijo. Cuando un hombre, fíjate, lo misógina no se le quita. Lo machista no se le quita. Cuando un hombre, o sea, dicen, no me estoy justificando. O sea, es una mujer. Está mal que la mujer la haga. Pero cuando un hombre ya no tiene lo que le gusta y lo que quiere, pues entonces sí se puede ir. Ahí sí está bien. Fíjate la misógina. ¡Ay, misógina! A los hombres, porque también nos puede llegar, a mí me pasó, también nos puede llegar a pasar a las mujeres. Pero casi siempre el que es infiel es el hombre o es al que se le... Se le nota. Porque, ya sé, no estoy generalizando. Estupida, amiga. Pero seamos honestas. Muchas veces las mujeres podemos ser más infieles que los hombres. Pero a nosotros no sé por qué no se nos nota o no nos atrapan. No lo sé, somos más discretas o quién sabe. X, como dijo mi novia Teresa Mendoza, que es que ir al castillo, de que sí, sí he sido infiel. Pero nunca me han atrapado porque soy... Por eso es norteña, por las series de narcos que ve, fíjate. Buchona P3 ahora. No me has cachado porque soy mujer. Entonces, por eso digo que entiendo a los hombres, porque la mayoría de las personas que yo conozco son hombres. Yo tengo más amigos hombres que amigas mujeres. Y lo he visto en sus relaciones de pareja. Y me ha constado de que si ya no tienes lo que buscas, si ese hombre ya no tiene lo que quiere con esa pareja, pues lo busca por otro lado, ¿no? Y pues son las infidelidades, las rupturas. Y a mí me pasó y lo entendí y dije, es que sí es cierto. Ah, o sea, lo entendí. Eso es lo que ella procesó y entendió y concluyó. Que ella tuvo la culpa por haber descuidado al dado y bueno, ahora yo lo hago también. O sea, eso es lo que ella aprendió. Ese fue su aprendizaje. Hizo una introspección y ese fue su aprendizaje. Ese fue lo que le quedó. No, pues sí, sí es cierto. Está bien el dado. Dado, no te preocupes. Está bien que me haya sido infiel porque yo tuve la culpa. Me descuide, fíjate. Ay, no le ha servido de nada la terapia. No, no le ha servido de nada. Algo más con esa persona. Pues obviamente, pues los ponen de interés en lo que quiere. Obviamente, pues, ay, pues mira, que le gusta esto. Pues adelante. Al principio sí, pero después se va desgastando un poquito. Porque no todo es perfecto, señores. Porque te los coges o más bien porque te cogen muy rápido. Esa es tu respuesta. Eso es lo que necesitas saber, Aimee. Te dejas coger muy rápido. Te cogen muy rápido. Por eso es que después pierdan el interés. Así de fácil, amiga. Hay una cosa que se llama amor afectivo y hay otra que se llama amor erótico. Entonces tú ahí estás interesada y se interesan en ti. ¿Por qué te gusta? ¿Qué canción le voy a dedicar? Le voy a llevar una nieve, le voy a escribir una nota, lo que sea. Pero como te entregas a los dos, tres días de haberlo conocido o de haber estado en relación con él, pues pierde el interés. Ay, mira, esa ya me dio lo que quería. Ya no le voy a escribir nota. Ya pasaron directo a lo erótico, pues. No se tomaron la molestia primero de establecer un vínculo afectivo. No, de conocerse, llegar a quererse. No, no, no. Pasaron directo, se brincaron siete escalones y pasaron a la... Y por eso, se muere rápido eso. Eres muy fácil. Todo es miel sobre hojuelas. Todos somos seres humanos. Hay veces que estamos en nuestros cinco minutos de mírame y no me toques. Y puede llegar a pasar que te enojes por tonterías o cosas así. Pero hay veces que ya es constante y constante y constante. Que te peleas hasta porque la mosca pasó. ¿No? Que te molesta hasta que porque está despierto. Porque sigues ahí. Etcétera. Y llega a pasar el desgaste de esa relación. O sea, como que ella está hablando para sí misma, no para darle contenido a los seguidores. Como que ella está haciendo catarsis consigo misma. Y está dando ahí, tratando de convencerse a sí misma que lo que está diciendo está bien, pero no está segura. Y por ende... Se siente mal. Sea que lo busques, sea que no lo busques. Llega a aparecer otra persona en tu vida y te vuelvo a lo mismo. Empieza ese interés de coquetear, de tener los mismos gustos y las mismas cosas. Las mismas cosas afines. Pleonasmo, señores. Y cometes la infidelidad. No estoy justificándolo, no estoy diciendo que hay, que estoy a favor. No, tampoco, pero me pasó. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero dices que no, luego dices que sí. Luego en otro video te diste la contra y ahora te contradices. Pero no te justificas, pero sí justificas a otro. O sea, ¿qué entonces? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué es este video? Pero dínos, dímelo, dímelo. Yo quiero saber entonces qué hacer con este video, con este contenido que me acabas de ofrecer. ¿Qué me propones que haga con él? ¿Qué? Que yo no le encuentro tampoco uso. ¿Ni tú? No, yo jamás en la vida voy a ser infiel porque yo sé lo que se siente, porque esto, porque el otro. Pero me pasó y se los juro que no es mi momento Marta Higadera, se los juro que sí. Sigue autosaboteándose. Sigue autosaboteándose. Nadie le ha dicho que es su momento Marta Higadera. Higareda, perdón. Higadera. Marta con muchos hígados. Marta Higadera. Bueno, ya pues. Amiga, la señora, bueno, se agradece que quiera como que avanzar, tratar de pensar y pensar y pensar y al menos tratar de entender algo, pero pues entiende las cosas mal. Llega a malas conclusiones. Sigue perdida la señora. Según ella ya encontró lo correcto, lo de, ah, pues mira, sí fallé. No, brincó de algo mal para meterse en algo peor. En lugar de irse directo a lo, ah, ya entendí que no fue mi culpa que el dado me haya dejado. Yo no lo descuidé, sino que fue falta de amor de su parte o falta de compromiso. Perdóname, Aimee. O sea, si yo fuera Aimee, perdóname, Aimee, por haber permitido todo lo que renegué con él y peleamos por no haberme ido. No, 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 no. Ella lo procesó de diferente manera y al último concluyó de diferente manera y también está mal. Ay, no. Conociendo a esta otra persona, dije, bueno, él tiene todo. Yo lo decía, él tiene absolutamente todo. Todo lo que me gusta, me da lo que yo quiero, lo que yo ocupo. No, estoy hablando en cuestión material, no. Estoy hablando en cuestión sentimental, en cuestión de pareja, ¿no? Yo quería que alguien entendiera mi trabajo, quería que alguien no le tuviera miedo a que nos tomaran fotos de lejos, quería que fuera, pues, amoroso, cariñoso, sin el exceso de llegar a ser como un muégano, porque tampoco, también necesitamos nuestro espacio. O sea, eran muchas cosas. Yo decía, él tiene todo, todo. Y ponía una balanza y, pues, el otro iba ganando, tas, 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 tas. Iba pensando más y la primera persona, ¿no? Y tú decías, échale ganitas, mijo, porque te están ganando. Pero, pues, ahí. O sea, ella piensa que le ganaron. Y por eso se ganó al dado la, 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 ¿cómo se llama? A Yidet, fíjate. Eso es lo que logró en dos, tres años de terapia la señora. Que le ganaron al dado. Eso fue lo que concluyó, que ella tuvo la culpa. ¿Y por qué pensar, hay una balanza, un hombre aquí, otro hombre acá, y uno va ganando, échale ganas, mijo? No, no hay necesidad de ponerlo en la balanza. Dejas a uno y ya. Al otro lo pones en la balanza. Tiene bueno, tiene malo. A uno solo lo debes de poner en la balanza. Lo bueno y lo malo. A ver qué pesa más. A ver si te quedas con ese hombre. No un hombre y otro hombre. A ver cuál pesa más. Fíjate, la señora. Ay, ¿quién le hizo tanto daño? También en uno quedaba de aceptar o no aceptarlo. Y, pues, como te digo, te agarran en tus cinco minutos de facilota. Y, pues, ahí vas, y tú metes las cuatro o abres la balanza. Pero no son cinco minutos, son treinta y cinco años de facilota, porque con todos te pasa lo mismo. Sí. No estuvo bonito, no estuvo padre, porque... Pausa. Ay, amiga, perdón, es que me marcó mi mamá y tenía a Sebastián en la cámara y, pues, le dije cositas a mi gatito. Pues, sé lo que se siente, ¿no? Que te enteres de una infidelidad. Pero todavía tenía yo el desquici. Cierto de que... Si ya no tienes lo que tú quieres en tu casa, lo buscas en otro lado. No. No, eso entendió la señora, fíjate. No, si ya no tienes lo que buscas... Si lo que buscas, más bien articulada. Si lo que buscas en tu casa ya no lo tienes, pues lo dejas. Y ahora sí sales a buscar lo que tú quieras. Pero vete. ¿Por qué estar esperando, esperanzada? Que bueno, algún día... O si le digo que le fui infiel, va a presionarse y va a cambiar y me va a dar ahora sí lo que quiero, porque va a saber que allá sí me lo dieron. Porque créeme que ese que te daba todo lo que quieres y que tiene todo lo que quieras, créeme que ya no sabes de él. Ya no sabes de él. Con ese no ibas a tener una relación. Ay, no, ¿por qué? O sea, aquel también no tenía lo que él quería conmigo. Lo buscó por otro lado, lo encontró y me fui infiel. Y por dos segundos lo entendí y por dos segundos... Lo justificó. O sea, yo no sabía que Aimee P3 era capaz de caer aún más, más bajo. Está en el fango, amiga. Está en arenas movedizas. Eso fue a lo que llegó en dos, tres años de terapia a entender a Dado. No a entenderse a sí misma de que perdona, Aimee. No, te perdono, Dado. Te entiendo. Fíjate, amiga. Mira, como lo dijo, amiga, literalmente... No, pues él lo buscó y lo encontró y pues lo entiendo. Fíjate, amiga. No. Ay, no, no, no. Qué buen contenido. Qué buen contenido. No lo justifique y después se me pasó. Y sí es cierto. Bien segura de sí lo dice. No sé si alguien de ustedes... Pues como siempre me va a juzgar de a loca y me va a juzgar de... No loca. ...quierame, ¿no? Pero como yo siempre les he dicho, es mi experiencia, son mis vivencias, son mis cosas. Y si yo se los quiero comentar aquí por video es porque a lo mejor a una en un millón le pudo haber pasado lo que a mí... Pues a una persona igual de enferma que tú, alguien que no se ha atendido. Amiga, si tú estás en este canal y estás viendo coherente o te hace sentido lo que Aimee está diciendo, amiga, asiste a terapia, te urge. ¿No? De que pierdes el interés y en vez de platicarlo, porque yo siempre les decía, qué afán de ser infiel. Mejor pláctica con la persona de que sabes que ya no es lo mismo, ya esto, que el otro, vamos a trabajar en reconstruir la relación o sabes que... No, antes de trabajar por alguien más o trabajar por tu relación, trabaja en ti, en ti. Ay, no. A la hora de nada, quien se busca lo que quiera, ¿no? Antes de cometer la infidelidad, ¿no? Cosa que muy rara vez yo creo que pasa, muy rara vez yo creo que pasa eso. Generaliza a la mujer. Que se comete la infidelidad muchas veces antes de platicar las cosas bien con la pareja. Tú dime, tú coméntame aquí abajito, si sí, si no, si conozco a alguien así, si te ha pasado, etc. Si no lo harías, también es válido. Pero como yo te digo, son experiencias mías, son cosas mías. Que yo quiero contar y compartir. ¿Por qué? Porque en primera es mi canal. En segunda, pues yo hago lo que quiera. Eso a mí se me traduce a yo puedo ser lo pendeja que se me antoje. Puedo ser todo lo estúpida que se me antoje. Y pues déjenla que se estrelle, que se siga estrellando y que siga rebotando la pelota. Es tu decisión verlo o no verlo. Déjenla. Si quieres verlo. Ella es la pendeja, no, uno de todos modos. Por lo que quieras, por distraerte, adelante. Gracias. No lo veas, eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿ok? Libre de hacer. Y pues bueno, déjame aquí abajito en los comentarios si tú alguna vez has tenido ese sentimiento de que... Güey, no te quiero ser infiel, ponte las pilas, pero es que acá este otro, o no sé, o si te pasó o no lo harías, comentarme todo aquí abajito. Y igual comenta si te gustan estos videos y no te gustan. Todavía tratando de sentirse mejor buscando a alguien que sienta lo mismo de, güey, ponte las pilas. ¿Qué es eso? Es que nadie se debe de poner las pilas. Es más, ni siquiera deberías de pedirle a alguien que se ponga las pilas. Ay, no, no, mátenme, por favor. Por favor, por favor, Dios del Omniverso P3, haz algo. Ay, no. Pues es todo, amiga. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, comenta, comparte, suscríbete. Y todo ese hecho que se dice, tú ya sabes qué hacer. Ahí a un ladito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, ¿ok? Nos vemos en una siguiente video, amiga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!